Buuuuuaaa ¡Buenos días mundos! Madre mía chicos Hoy voy a quedar con mis amigos, vamos a irnos por ahí De excursión, madre mía, hacía mucho tiempo que nos acabamos Unos cuantos juntos para pasarnoslo bien Desde el año pasado, madre mía chavales Venga voy para abajo, y... ¡Que ya han llegado! Madre mía, se me han adelantado chicos Pues vamos para allá, madre mía ¿Quién habrá venido a tocarme la puerta? Será elías ¡No es Nacho! ¡Que tal, compañero! ¿Puedo entrar? Claro que puedes entrar, compañero, si es que habíamos quedado hoy ¿No te acuerdas o qué? Te pongo el reto de likes desde fuera de casa, ¿vale? ¡Venga anda a conocer el ruto like, compañero! Todo el mundo tiene que dejar 15.000 likes Tenemos superados 15.000 likes en este vídeo Y se tienen que suscribir ahora Porque... Si lo hacen... ¿Qué? Encontrarán un tesoro y se convertirán en millonarios Madre mía chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho Si llegamos al reto de 15.000 likes Y todo el mundo se suscribe ahora mismo Conseguiremos encontrar un tesoro Y nos volveremos millonarios Madre mía Nacho, compañero Eso sería muy épico Sobre todo para comenzar este año nuevo 2019 ¿Qué ocurre, compañero? He encontrado esto Es un mapa, compañero ¿Un mapa del tesoro? ¿De qué tesoro, amigo? O sea... ¿Qué es eso? Un momento, eso de ahí... Hay una imagen como de un... Diamantito Como que sí, pero es como... Es un diamante como super grande, ¿no, compañero? Sí, es un diamantito ¡Oh! ¿Un diamantito gigante, compañero? ¡Sí, amigo! ¿Cómo que hay un diamante gigante por aquí? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo han encontrado ya? No sé, pero me acabo de morder la lengua y me acabo de reventar la boca ¡Tenemos que encontrarlo! Vale, vale, tranquilo, tranquilo A ver, un momento, ¿podemos ir a buscar a Valkyrie? Que habíamos quedado con él Vale, yo te sigo Venga, venga Vámonos, compañero Madre mía, chaval Hay que buscar ese diamante gigante Vale, vamos a ver si el calvo nos echa una mano A lo mejor él es bueno resolviendo acertijos O ubicándose en los mapas O una... A lo mejor tiene algo bueno ¿Quién sabe? Oye A lo mejor hay cosas por descubrir Bueno, venga, vamos a tocar la puerta A ver, este es el piso del Nacho Es verdad que el calvo viene en la última planta, ¿no? Este es el de Elías, ¿vale? Y aquí vive el Pancry ¡Ese amigo! ¡No! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Pancry! ¡Que somos nosotros! ¡Amigo! ¡Vale! ¡Las muñecas del famoso! ¡Dirigense al portal! Venga, Guinaldo, dame dinero Pancry, Pancry, compañero A lo mejor no tienes dinero Pero seguramente que esta noche sí tendrás dinero si nos ayudas Pancry, porque parece que en tu casa vives a los homeless Full muebles de madera de cuatro duros que parece... No sé, parece... Que en vez de tener lámparas tienes una vela Puedes dejar de reírte de mí, ¿vale? ¿Eh? ¡Mira, mira, Pancry, Pancry! Ya no tienes luz por nada No es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita A ver, a ver, chicos, chicos, Pancry Hemos venido a partir por un motivo en concreto, Pancry ¿Qué motivo? ¡Nacho, enséñaselo! ¡Nacho! ¡Nacho, no, eh! No quiero que me lo... Ah, vale Es un tesoro Es un tesoro, es un diamante gigante de comer Así lo conseguimos encontrar Nos haremos millonarios y tendrás luz por Navidad, Pancry ¿En serio? ¡Y puedes devolver el dinero! ¡Yeah! ¿Qué dinero, Pancry? Bueno, es una historia larga Es que están viniendo unos matones Y aquí, pues, estoy preparado por si acaso, ¿no? Pero... Bueno, da igual Bueno, venga, chicos, venga Equipo de búsqueda de tesoro ¡Vamos para allá! Vale A ver, si tú fueses un diamante gigante ¿Dónde te esconderías? A ver, eso para pensar A ver, venga, vamos a pensar Pancry ¿En el banco? Pensar... ¡No! ¡No! En la casa de un coleccionista En la casa de un coleccionista Pero supuestamente es un tesoro O sea, eso está como en plan oculto Un coleccionista no lo tiene oculto Yo, 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 tengo una idea Tengo una idea Una cosa, ¿vale? O sea, de ricos Nadie la buscaría en una cosa de pobres ¿Sabes? Una cosa... ¿Tú crees que hay...? ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que coger un avión! ¡Nos vamos de viaje! A... Que hay... Hay un diamante, dice En un sitio donde no hay nada de valor, dice Pues... Sí, no Porque sería el mejor sitio para esconderlo Pues ser... A ver, Nacho, saca el mapa Y vamos a guiarnos A ver, venga, por la ruta, venga Te seguimos, Nacho Venga, seguidme ¿A dónde va? A ver, creo que tiene que estar muy cerca Oye, Nacho, ¿dónde encontraste ese mapa? ¿A todo esto? O sea... Ah, esto... Lo encontré en la lavadora Eh... ¿En la lavadora había un mapa? Si, no lo sé Que cosa más rara Yo, de verdad A veces... Ocurren cosas muy extrañas Oye, Nacho, creo que estamos dando vueltas en el círculo, eh Ni siquiera he terminado la primera vuelta para que ya tengas esa suposición Mas, si quieres dejarme hacer un error como yo quiera Vale, vale, amigo, vale, amigo Por aquí... ¿A dónde estamos yendo? ¡Ah, la casa del Bebenoob! Eh... ¿Está la casa del Bebenoob? No, no, espera, espera Creo que marca por aquí, espera, eh ¿Marca por aquí? Pero si por aquí no hay nada, amigo No, no, que marca por aquí, que este es el camino, que salen varias vueltas Ah... Ah, que en el mapa hay un montón de vueltas así en círculo Sí, exacto, ahora por aquí Pero... Ahora tengo que dar vueltas a Pancry, pero es que es verdad En el mapa... Pero ya no salgo, no sale ningún calvo en el mapa Vale, vale, vale Deja lo que él sabe Vale, y sale aquí Ah... Un momento No miras que está... No miras que está aquí en la casa, por favor Pero... Vale, chicos, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar Vale, busquemos el diamante ¡Para abajo! Vamos a ver... Eh, eh, me está pegando ¿Quién se está quemando? ¿Quién se está quemando? No, me está quemando No, me está quemando Si me está quemando Cuidado, cuidado, chicos Con cuidado, busquemos ese diamante ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Es que viene un montón de diamantes! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Pero que es un diamante gigante! ¿Y qué es todo eso que hay ahí? Un momento, chicos Son como cosas de diamantes Pero... ¡Dejad de pegaros! Pero... Fijaros lo que hemos encontrado, chicos Es un maldito diamante gigante Pero hay como secuaces ahí debajo Creo que ellos nos van a pegar algo ¡Pancry! Baja tú ahí Intenta hablar con ellos ¡Pancry! A ver qué pasa Venga, Pancry, venga Venga, tira, hombre ¡Eh! No, 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 no Creo que... No, 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 no ¡Ah! ¡Cuidado, no! ¡Pancry, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! Vale, vale, vale Necesitamos algo para acabar con todos ellos Venga, sugerencias ¡Eh! Yo, yo, yo tengo una Yo tengo una Si no me matáis os lo digo Venga, Nacho Deja a Pancry Pancry, sube Venga, va Aléjalo, aléjalo al bicho No, no lo tires No lo tires Que si no no vas a poder hacer nada ¡Nacho! Que me ha pegado, que me ha calzado ¡Para, para, Nacho! ¡Nacho! ¡Pero para ya! ¡Venga, Pancry, sube ya! Vale, voy A ver, chicos Para, para ¿Te acuerdas que estaba Que tenía armas en mi casa Para los de estos Los que querían dinero mío? ¡Vale, Pancry, sí! ¡Exactamente! ¡Vamos a tu casa! Venga, va Vale, pero... Una cosa, me pido el 70% ¿Cómo que el 70%? No No, Pancry, oye, aquí es para todo lo mismo 33% 20, 80% o nada 20, 80% Vale, 80% para mí No, Pancry, que tú no has hecho nada Tú solo has puesto las armas Hombre, ¿y tú qué? Y yo el mapa El mapa lo pongo yo Yo soy el que empezó todo Yo lo he encontrado, eh Nacho ha puesto la ruta Pero yo he sido quien lo ha descubierto Vale, vale, vale 50, 30, 20 ¿Cómo lo ves? Vale, eh, Nacho 50 para mí, 50 para ti Venga, me parece bien Venga, y como somos mayoría Además, si te fastidias No tiene nada Oye, que yo he encontrado los diamantes Venga, luego si quieres Nos besas los pies A ver, Pancry, a ver, compañero ¿Qué tías ahí entro? Mira, ahí está ¡Oe, oe! Pues me ha hecho alma ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! Yo tengo la escopeta, chicos Venga, vamos para allá Oye, que yo no tengo alma Pero bueno, os animo, ¿vale? Da igual, eso, eso No te preocupes Que ya te quitaré todo Da igual, yo es que soy boxeador Hago defensa personal Ahora abajo y me los fundo a todos No pasa, Nacho Tú, a ver, tú puedes, eh, pues, pues, no sé Mirar, básicamente Eso, animarnos Eso es, ¿no? Sí, pero que hay dos a la bolsa de esta, chicos Bueno, ya lo cierro yo Ahora, perfecto Porque lo importante son los diamantes ¡Eso ya lo cerrará con Sergé! Exactamente, exactamente Pero bueno, aquí me gusta cerrar las puertas al salir No sé Estoy así, es raro Venga, vamos para allá, chicos A saltar el diamante gigante Lolo, lo, 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 lo Vamos para allá, vamos para allá Yo primero, chicos Nacho intenta saltarme encima del diamante, Nacho Ahí voy Espérate, Frankry, con cuidado, espera Venga, mándale Ahí está, vale Con cuidado, a ver, Frankry Un momento, voy a intentar bajar, ¿vale? No dispares ahora No dispares, Frankry Microsoft y amongers Me lo quedo todo Ahí está, con cuidado Vale ahí esta perfecto Vamos Vale, vale, recargo, recargo Esta es la mía, esta es la mía Cuidado, que vuelve para abajo Vale Pankri, vale Pankri, que viene, que viene Tú por un lado y yo por el otro Vale Pankri Esta es la nuestra chicos, esta es la nuestra mía Están soltando estos diamantes ya Perfecto, con cuidado, con cuidado Hay muchos por aquí Ahí está, lo hemos conseguido Nacho amigo, que hay por ahí Con cuidado, te lo has petado todo Muy buena Pankri, oye Nacho donde estas Nacho, está robando todo, corre, corre Hay que subir, Nacho, estoy aquí Ladrón, ladrón Amigo, con cuidado, que hay ahí en el diamante Compañero Que pasa, que pasa, que pasa Oye, no puedo subir Venga chicos, vamos a entrar, y como subimos por aquí ahora Pues mira, ya está Pankri vente, no, eh Pankri subeme aquí, hola, eh, eh Aquí debajo, ah vale, te subo, te rompo Tengo aquí típico Gracias, gracias, gracias amigo Ahí está Perfecto, te enteré, te enteré Ahí está, perfecto, que ocurre Nacho, que hay aquí debajo Que, a ver Hay que, muy bien Pankri que hace compañero Pero que quieres que haga Pero que, ostras Pedrín Que alguien baje, que alguien baje, que alguien baje Que me revienta, que me revienta, que me revienta No, no te hago No, 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 no Necesito ayuda, necesito ayuda Necesito ayuda, necesito ayuda Necesito ayuda, adiós, adiós, adiós Te estoy intentando No, por favor, que venga alguien, que venga alguien Te estoy intentando, pegando más rápido Que aquí he matado a alguien Cuidao, cuidado, ahí buenísima, buenísima Buenísima Dios mío, cuidado Pankri, cuidado No, 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 que mata, que mata Ahí buenísima Intinerado, intinerado Pero, cuidado Oh, lo hemos conseguido Si, buenísimo ¿Quién ha pillado? Lo tiene él Lo tiene él, lo tiene Nacho, ¿qué es ese bastón, compañero? ¿Puedo volar? ¡Eh! ¡Que se ha ido! ¡Nacho! De hecho, estoy sintiendo mi cuerpo Un momento más Siento que mi cuerpo está haciendo cosas extrañas ¿Por qué cosas extrañas? ¡Nacho! Si, siento como si me estuviera dejando llevar por Suelta ese bastón ¡Suéltalo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha pasado? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que se ha convertido en una persona de diamante! ¡Mmm! ¡Que se ha convertido en una persona de diamante! ¡Mmm! 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 ¡Nacho! Oye, ¿y si ahora explotas? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No puede ser, chicos! ¡Se ha quedado petrificado! ¡Ya no se puede mover! ¡Es un diamante! ¡Es una estatua! ¡No puede ser! Amigo, eso no explotará, ¿verdad? No, pero puede ser una cosa ¿El qué? No Voy a hacerlo, Pankri Amigo ¡Lo siento, amigo! ¡Lo siento! ¡No! 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 No!